Desde hace cinco meses se declararon en paro de labores indefinido desde ayer lunes 27 de mayo hasta hacer efectivo el pago. Cinco meses de salario les deben a los médicos en el hospital de Puerto Lempira. Precisamente nos atiende el doctor Denis Adrián Stortat, médico de Puerto Lempira. Doctor, buenos días. Sí, activamos el audio, doctor, para poder escucharle, por favor. Certo. Ahora sí. Muy buen día. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, le comento que el día de ayer, es cierto, hasta el día de ayer estábamos con la problemática de que teníamos cinco meses. Desde el mes de enero se nos había, pues en el proceso normal de trabajo, se nos había prometido lo de nuestros pagos y no se había concretado el mismo. Ya hoy, en horas de la mañana, ya tuvimos una reunión con la directora del hospital y ya nos confirmaron que efectivamente ya se había resuelto la problemática. Pero esto, lastimosamente, no es algo nuevo. Es algo que se viene dando desde hace como tres años, que cada vez que nosotros, pues se nos hacen nuestros trámites, nuestros interinatos, la ministra o quien estén en su momento en la función de la Secretaría de Salud, siempre nos han tenido estos pequeños atrasos. ¿A cuánto? Vamos a ver, doctor. Sí, solo para que quede claro. ¿Ya solucionaron entonces? ¿Les van a pagar? Sí, mañana. Precisamente nos prometen que mañana ya hacen efectivo el pago, ya ahorita están cargando todo el sistema de finanzas para que se hagan los pagos. ¿A cuántos les debían o les deben todavía cinco meses de pago? Son nueve médicos generales, un ginecólogo, un internista y un recurso, me parece que de pediatría también. ¿Serían once personas? Son doce médicos. ¿Doce? Dos. Son doce recursos a los que nos adeudan el pago desde el mes de enero. Ok, y precisamente como usted lo menciona y colocamos en pantalla la otra imagen desde la Secretaría de Salud donde aseguran, la CESAL informa al personal médico del Hospital Puerto Lempire, gracias a Dios, que este miércoles se hará efectivo el pago salarial pendiente. ¿Ya va a aparecer en pantalla? También lo prometido, como dice usted, ahora bien, lo que se espera es que no vuelva a pasar porque no es la primera vez. Sí, lastimosamente, como le comento, no es la primera vez. En el año antepasado nos tuvieron hasta el mes de agosto sin pago y algún grupo estuvo hasta el mes de octubre sin pago. El año pasado igual nos volvieron a pagar hasta el mes de junio y este año, pues hasta que tomamos la decisión de irnos a huelga. Si no, de momento yo le garantizo que no hubiéramos tenido ningún tipo de respuesta y es lamentable porque la mayoría no somos de aquí. O sea, no tenemos cómo decir que alguien va a venir, nos va a apoyar y nos va a resolver las cosas que normalmente nosotros tenemos que solventar. Y ustedes, sí, en estos cinco meses, doctor, ustedes nunca dejaron de trabajar. No, no se ha abandonado el trabajo. ¿Y por qué es que faltan los pagos? ¿Qué les dicen? ¿O quién es el responsable? Mire, el principal responsable es la Secretaría de Salud porque de aquí solo se elaboran las estructuras, las acciones y toda esa documentación se manda a la Secretaría de Salud. Y de ahí existe un proceso de verdad muy burocrático, demasiado complicado como para poder generarle el pago al recurso. Pero también se nos hace raro de que a pesar de que el trámite es tan complicado, de un día para otro resuelven y ya van a pagar. Ojalá que no vuelva a pasar. Para finalizar, doctor, ¿cómo estamos con insumos y medicamentos en el Hospital Puerto Lempira? Ok, con el tema de medicamentos, pues estamos abastecidos más o menos en un 80%. Ahorita tenemos una pequeña deficiencia de que no nos han llegado el último previsto de suero. El detalle es que el traslado de los insumos y medicamentos aquí al hospital es muy complicado. Tiene que ser por vía de barco. Hay que enviar todo eso hasta la ciudad de La Ceiba y de la ciudad de La Ceiba todo se tiene que trasladar por barco hasta Puerto Lempira. Los barcos no salen todos los días. Y a veces también existe la demora de que no hayamos quien nos pueda llevar todos esos insumos desde Tegucigalpa hasta La Ceiba. Y es que entendemos definitivamente que sí, al interior del país es donde hay más necesidades, pero por ende debe haber más apoyo institucional para que ellos, el personal médico, pueda brindar la atención necesaria. ¿De no pagarles mañana van a volver a paralizar labores, doctor? Correcto, porque esto ya es, o sea, ya es insolventado. O sea, así no se puede vivir. Y es, y está el otro detalle, que aquí todo es demasiado caro. O sea, el costo de vida es el doble o el triple de lo que es en el resto del país. Muchísimas gracias, doctor, y a sus órdenes siempre pendientes de las necesidades que tengan de las denuncias o de también informarnos, por favor, cuando ya mañana ojalá les hagan efectivo el pago de esos cinco meses de salario. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias, gracias a usted. El doctor Dennis Startup de Puerto Lempira.